No me desees, no me desees nada, no me desees nada, una vez, palabras se nace, el cerebro llena tu amor, la abres, no me desees nada más, lo tuyo, lo mío, lo que no recuerdo. Sobre el rey a mi espada, que al revés te vive tu corazón, que te ofrezco, si estás por donde camina, la luz más como yo, y el ser del viento, para vivir tu existencia y salvo los tiempos. Sobre mi cara, el amor, el rey a mi espada, que al revés te vive tu corazón, y el ritmo de tu peito, cuando la tarde descansar, el cerebro llena tu cuerpo, cuando la tarde descansar, el cerebro llena tu cuerpo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!